80 en el arte, sin más le doy la palabra. Buenas tardes, estimadas y estimados colegas. Tengo muchas fotos que me gustaría presentarles, así como dibujos que quería presentarles. Quería yo hablarles del espacio en blanco en el espacio en blanco. Se trata de un estudio de caso, una ilustración tras la contribución de otros ponentes. Como decía Thomas Poth-Pichill, según las historiadores de arte locales, el arte en la Europa oriental no está suficientemente confrontado con el canon occidental, menos aún se le admite en dicho canon. Estamos ante la historia típica del arte en su propia historia. De ahí que yo diga que se trata de un espacio en blanco dentro de un espacio en blanco, en donde las limitaciones políticas, culturas y sociales han de solventarse para acabar solventando este espacio en blanco en un propio espacio en blanco. Una vez que se consigue, todavía nos encontramos en un ámbito en donde la posición en la historia del arte, a nivel local, es un ejemplo típico de lo que se ha estado diciendo aquí. En primer lugar, querría tratar a una serie de hechos. En 1974, debido a la imposibilidad de obtener oficialmente espacio para una exposición de instalación, el espacio blanco en el espacio blanco, que sí se llamaba en eslovaco, se expuso por unas horas en lugares temporales, por ejemplo, en el hogar del arte en Berno. El trío de artistas que llevaban a cabo esta exhibición, Stan O'Fill, Comíros, Lackey y Jan Zavarsky, actuaron de forma colectiva para la creación y para la presentación de dicha exposición. Según la documentación existente, dicha exposición se presentó en dos otras ocasiones, en la Bienal de la Juventud de París en 1975, en la Galería de Jóvenes Artistas en Budapest en 1978. A pesar del hecho de que nunca contase con una inauguración oficial en Eslovaquia, en el momento de su creación, se puede reconstruir una foto fija bastante clara de lo que era la neo-vanguardia eslovaca, sobre todo el arte conceptual, a través de esta historia única. Sorprendentemente y de forma paradójica, el lugar de dicha exhibición en las publicaciones de la historia del arte eslovaca es desde luego poco oscuro y marginal. Una de las razones es que dicha exposición, Espacio Blanco en el Espacio Blanco, no estaba dentro de las categorías definidas de la historia importada del arte occidental, sobre todo teniendo en cuenta el arte conceptual angloamericano, debido a su falta de claridad, la forma en que se presentaba y la presencia distintiva de la pintura. Esta tierra de nadie en la que se encontraba dicha exposición ha sido un problema para la historia del arte eslovaco, a pesar del hecho de que se sabe de la necesidad de contar con aspectos específicos en el arte conceptual eslovaco, porque existe una cooperación clara entre la imagen y la pintura. Puede decirse que en el Espacio en Blanco fue una especie de hito, aunque se intentó filtrar para que existiese una pretendida unificación de la comunidad artística del momento. Dicha exposición dividió al ámbito artístico en dos bandos, unos que pensaban que se trataba de un arte conceptual osado contra los conceptos preestablecidos en la época y aquellos que la percibieron como una especie de desorden vacío e idealista. Hoy sabemos que las estrategias conceptuales contaron con diversos significados también en la pintura, sobre todo verificando la pintura y también a través del significado y de cómo se intentó ir más allá de las fronteras. Algunos artistas conceptuales como Julius Kohler, Peter Bartosz y Rudo Sikora nunca dejaron de lado los gestos pictóricos y no solo porque pensaron que dichos estudios pictóricos tenían importancia, sino también porque les parecía que contaban con un valor simbólico y filosófico y además pensaban que existía un espacio para estas jornadas conceptuales. Hoy contamos con la posibilidad de interpretar el significado de la exposición del espacio en blanco en el espacio en blanco de forma menos ambigua y gracias a los componentes fundamentales, así como el catálogo y los dos manifiestos que se redactaron que todavía están a disposición de todos para poder estudiarlos con detalle. Es un testimonio del arte vivo, de las reacciones de aquel periodo en la escena artística. Podemos además confirmar con claridad la presencia y el significado de la pintura en la estrategia conceptual eslovaca dentro del arte a través de un estudio profundo de estas fuentes primarias y con la distancia de 40 años que desde luego hace que la creación de la obra y el conocimiento de la historia del arte contemporáneo, teniendo en cuenta los conceptos con los que contamos hoy, pueda dar lugar a que la experiencia se pueda tener en cuenta desde diversas perspectivas. Además, dentro del contexto de otros países como República Checa, Polonia, Hungría, Rumanía y los países de la ex Yugoslavia. Antes de interpretar el significado de la exposición, vamos a pensar en la visión de sus creadores, que hablaban de un espacio en blanco infinito e inmaterial. Pensemos además en la necesidad de hablar de la parte material, la documentación existente tanto en el Centro de Arte de Berno, las reproducciones de la Bienal de Jóvenes de París y el análisis de las partes existentes en las instalaciones tanto en colecciones públicas como en colecciones privadas. Cada instalación de una obra tal se compone de un espacio concreto de pintura látex, de bandas, de tela y de objetos cilíndricos pintados y se compone de tela, de felpas, de rollitos de papel y de restos de un escolar o de tora. Luego se usaron unas sábadas de lino colgadas en el ambiente o colocadas en el suelo o colgadas en una pared. Además, se pintaba con un rodillo de pintor, que es otro agente que creaba este ámbito. Es decir, ninguno de los pintores ha declarado quién de ellos era el que realizó la obra. Luego, tenemos rollitos de papel en forma cilíndrica como un círculo infinito que formaba parte de la idea de usar cilindros de papel, estos tubos o rollos de papel de diferentes diámetros, tamaños y alturas. A la hora de instalar esta obra en la Bienal de París, se ha limitado de diez bandas de felpa y colgaban una al lado de la otra estas bandas. Y esta presentación contenía solo diez bandas y tenían la firma de los artistas. La firma es un elemento constitutivo en el año 74 y 3, se indicó arriba y bajo el año aparecen los nombres de estos tres artistas, pero estas firmas son grises y cada artista de forma individual firma esta obra. Mientras que el objetivo de los artistas ha sido no solo disminuir sus egos, pero querían separarse, apartarse de las convenciones socialistas de esa época. Ellos querían dar la impresión de que están por otras normas, pero nunca se han opuesto al estatuto tradicional de la obra que partía del elemento artístico y confirma también el capital económico. Pero está claro que no tenían por objetivo borrar de forma absoluta la identidad del creador. El catálogo hay que subrayar o recalcar que esto no se puede realizar sin catálogos. También se ha dado en el caso de una exposición nocturna en Brno, nocturna formaba un medio de sustitución porque después de la tercera instalación en el año 78 han almacenado esta obra en el estudio de los creadores. El catálogo se comporta de dos partes con fotos y un texto del teórico Valoch checo y un manifiesto que es el mundo inmaterial blanco en el espacio infinito blanco puro y salió en tres idiomas o cuatro idiomas. Y en la portada aparecen inglés, francés y alemán con los tres creadores Vilko Laki-Zawarski. También existe cierto legado del catálogo que forma parte que en la normalización no estaba en contra de las aspiraciones artísticas se ha publicado en mil unidades sin apoyo como Samizdat con un sello de los artistas como remitentes. El último manifiesto, la última parte del catálogo la más controvertida con 12 puntos En el primer parágrafo, el artista descansó desde la arte de la arte de la arte de la arte de la arte El hiperrealismo minimal, arte mínimo, geométrica abstracción abandonando la realidad sin intentar aprender cosas sobre este mundo una proclamación específica que contiene esta obra formulaciones filosóficas, teóricas que definen los deseos de los creadores un arte absoluto, puro y espacio infinito Ishi Baloch indicó dos posibles colisiones de los artistas que favorecen el arte conceptual y podían tomarlo como cierta traición y ceder ante los principios conceptuales Se ha percibido como regreso al medio conservativo a la pintura es decir, símbolo prohibido de la representación y de la descripción lo inmaterial y lo infinito a través de medios visuales La tercera instalación en la galería de Budapest no existe ninguna foto no se ha publicado hasta hoy en día ni lo hemos encontrado en los archivos de los artistas pero sí tenemos un manifiesto ha sido incluso más radical en sus afirmaciones y rechaza la aclaración los solipsistas se trata de una defensa de la diferencia concienzuda para con el entorno de donde proviene los artistas escribieron los diferentes párrafos con una actitud ilusa en aquel entonces pero en el momento de publicación de este texto tan autosuficiente no podían estar sorprendidos por una reacción negativa la adicción inexplicable del segundo manifiesto ha sido una respuesta irritada de la comunidad artística no oficial que atacaban las dogmas intocables de aquel entonces citaciones de Zambursky uno de los autores de esta obra después de la muerte de Kohler en el 2007 un documento periódico específico se encontró ha sido un manuscrito de nueve páginas una discusión particular del primer manifiesto Kohler denominó este documento ficción del espacio que de facto no existe de hecho no existe se define ante cada concepto frase terminológica incluso pone en duda la forma de pensar teórica de los artistas pues parece que surgió a mediados de los 70 después de la publicación del catálogo y tiene que ver con la instalación en el puerto para Kohler esta obra ha sido una mistificación y un acto iluso imperfecto ha visto una gran diferencia entre concepciones dilatantistas la sensibilidad pura y vacío sin fin algo como materia impura él es todo persoanido que algo sensiblemente puro en un medio inmaterial no necesita un espacio material y no deberían usar ni la prensa ni publicidad ni dinero ni conexiones ni trato preferencial lo único ha sido el cerebro necesario es el cerebro humano que debe darse cuenta de la realidad material después los documentos que encontraron después de la muerte de Kohler en los 60 en los 60 se veía la tendencia maniática de Kohler del pensamiento taxonométrico que aparece no solamente en los puntos de vista conceptuales pero también hablan del estudio lingüístico de la filosofía autoestudio lingüístico de la filosofía y se puede leer el manifiesto sobre el espacio blanco era una argumentación no convencional de lo que era el patos anárquico estudia Peke Balogistraus escribió los textos del segundo catálogo de esta obra cuando se expuso en el 78 en Budapest han sido las reacciones muy positivas ante la escena no oficial y este catálogo es la muestra de la aceptación de la tarea de abogados o jueces hablamos de la reducción monocromática de la estrategia conceptual y los historiadores de arte iban hacia Malevich de la confrontación de los minimalistas Thomas Strauss igual que Beke iba en dirección de la seguridad del tema de Malevich del conocimiento del arte minimalista la reducción del color abrió las posibilidades no obstaculizadas de la percepción sensorial óptica y táctil y escribió una referencia hacia lo ruso de los años 60 gracias a los caminos o viajes a la urs de los teóricos rusos padre Diablonach y Chepan han tenido acceso a Malevich textos hasta ese momento desconocidos distintos a los cánones occidentales de esa época partiendo de la obra principal de Malevich mundo no objetivo publicado en la edición Bawah Mujer creando una simplificación de Malevich publicando textos hasta aquel entonces desconocidos ha sido pintor del mundo no material nuevamente descubierto por conocimiento y arquitectónico visionario al principio del sublimatismo otro tema es la falta di adicio que se trata de un acto solitario fuera del contexto africano no vio el aglutinante entre lo anterior y las obras de estos autores y esta unión inexistente se puede documentar hoy en día dando que hemos obtenido los documentos de preparación de filco en el ciclo de asociación allí de forma geográfica elabora la expansión de las posibles tensiones y filco transfiere el motivo de la imagen circular del cosmos en forma de círculos concéntricos son esquemas del espacio a raíz de estos círculos de forma de gouache o de tinta o de lápiz es un proyecto metafísico espacio blanco en 1975 en el 75 Zawarsky lees por el mundo de teatro stage design y en 1975 trabaja Zawarsky en arte y teatro y filco emigra y filco sigue buscando lo absoluto con esta sensibilidad busca el transcendentalismo sigue editando declaraciones textuales y sin cesar se dedica a la actriz de este tipo después de este trabajo de equipo del trío esta obra estuvo apuntando a la visión del público escondida en sótanos en almacenes y cuando regresó en el 75 la disposición de bienal se perdió la aduana eslovada de Bratislava dijeron que tendrían que pagar unas tasas de aduana muy altas y que debería estar señalando el envío como algo sin valor dejarlo a su destino pero este silencio se ha superado solo después del 89 quizás no se ha tan sorprendente el perfil de esta revista el perfil se dedicaba justo a las obras en cuestión de la teórica escogió en su trabajo editorial esta obra como algo no descubierto o olvidado de la época anterior y ha sido una oportunidad única intentar reanimar este debate congelado pero ya en un ámbito de libertad y de expresión libre pero sigue tratándose de un contacto con autores con dos entrevistas uno con Filco y otro con Zavarsky otra entrevista con Zavarsky existentes y así lograron afirmar los hechos existentes pero sin gran debate alrededor de este tema y la asequibilidad y la instalación la autoría colectiva causó la fragmentación de dicha obra en la historia de la arte eslovaca opino que esta obra puede ser un espejo a lo que es la creación de la historia de la arte local deberíamos evaluarnos saliendo del contexto cuando surgieron esas obras en distintas situaciones en distintos ámbitos como dijo Thomas Trauss y el concepto es Molaco es filosofía psicología ética religión pero a su vez nada y pueden ver que no se puede evaluar esta obra utilizando algunos prefabricados o paneles prefabricados varias exposiciones de esta obra y las sus intentos esporádicos de archívar en diferentes capítulos de arte neopaguardista son simplemente esfuerzos aislados y vemos que esta obra se puede percibir como un producto típico de arte centroeuropeo o eslovaco que lentamente alcanza el nivel de las obras chocantes y esto yo lo considero como buena noticia y como concluir todo esto el espacio blanco en el espacio blanco es una obra icónica de los años 70 del arte eslovaco del conceptualismo oscureza es una prueba de que el bastardo conceptual puede ser un producto típico del arte eslovaco centroeuropeo de la neopaguardia gracias por la atención con su permiso me gustaría preguntarle un tema a Laszlo Becke porque él ha sido curador en los años 70 me gustaría preguntar ¿estuvo usted tan cerca de esta obra? ¿qué es lo que opina usted sobre la obra de este trío de autores? sí, es una situación muy curiosa porque la verdad yo quise decir que es un ejemplo muy típico como una tesis académica para demostrar una obra compleja artística pero uno de los problemas es y eso confirma mi tesis que la obra artística como un total o como un espacio nunca puede entenderlo en su complejidad porque siempre hay nuevas y nuevas interpretaciones que aparecen a lo largo del tiempo a mí ya se me había olvidado por completo qué es lo que yo pensé qué es lo que escribí al respecto en esa época hace tantos años pero ahora tengo una nueva interpretación pues en primer lugar ahora veo claramente que la importancia histórica está en el paso de conceptualismo a la nueva pintura al mismo tiempo se trataba del abandono de la pintura y paso hacia el conceptualismo es decir era una obra transitoria de transición se ha reconstruido en Hungría lo han instalado nuevamente hace dos años en el museo de Maure y surgieron muchos problemas a la hora de interpretar cómo verlo desde el punto de vista de hoy y para nosotros ha sido interesantísimo el hecho es un detalle que a veces se olvida la gente de decirlo que mientras estuvo en Budapest o sea ellos cuando estuvieron en Budapest hicieron un espacio privado blanco en unos locales privados de Miklosherti en una pared es decir la materialización de este espacio blanco y como objeto es un nuevo aspecto es el mismo que el texto como SuperSurfas el grupo que actúa en París a principios de los 70 y ya me se me había olvidado por completo y no sé si se conocían mutuamente si el grupo francés conocía el grupo eslovaco y viceversa es decir la actitud materialista para con la obra igual podemos hablar más adelante sin lugar a dudas es interesante muchas gracias gracias ¿hay más cuestiones? tengo una cuestión para conocer a las porque él conoció personalmente no está en SuperSurfas y la cercanía pero sí a Yvo Kwan porque su habitación blanca o espacio blanco y sensibilité entonces me cuestiono ¿existe alguna interconexión? si la obra de Klen era conocida por ellas es una paralela casual o es algo esotérico entonces yo me pregunto si existe alguna relación pienso que no porque en esta época todos han sido muy sorprendidos ese año 75 he visto la sala blanca no en Kassel no es un small village run by Grefeld ok as I have seen in Kreyfeld and it was supposed like a secret room of Yves Klein ha sido una habitación secreta no sé si Zabarsky sabía creo que no más bien no ese grupo a través de Malevich más bien pedro no 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 el envolvimiento museográfico de estos espacios blancos. Me preguntaba, ¿cuánto son los espacios blancos dentro de los museos en el norte? Porque, por supuesto, fue una invención europea. El museo moderno, Alfred Barr, lo tomó de un viaje hecho hecho en Europa hasta Rusia, pero luego se convirtió un símbolo de MoMA. Fue un símbolo del MoMA y del modo en que la cultura occidental se plasmó. Me gustaría decir que supongo, aunque quizá me lo deberían confirmar, que en los países de la Europa oriental el espacio blanco no lo era tanto. Por ejemplo, en Bratislava había una galería muy moderna y muy occidentalizada en este sentido. Así que, finalmente, la conclusión ha sido una sorpresa para mí, porque estamos ante una expresión típica del arte eslovaco. No sé, me parece algo excepcional entonces, ¿no? Parece que es lo que usted quiere decir. A ver, esto es lo que yo quiero saber. ¿Cómo los museos de arte moderno eran? En los 70, fíjense en las fotografías. Estaba en 1974 en estos museos en Brno. En Brno, la primera y la última vez que ellos expusieron en nuestro país, en Budapest, pero no tiene que ver con esto, con la institución. Perdón por esta cuestión tan confusa o que puede llevar a la confusión. Si no me equivoco, la galería antes se encontraba, antes de la renovación. Entonces, supongo que las paredes eran más bien grises, no blancas, grisáceas. Porque han sido paredes que se usaron muchísimos años. Seguro no tenían ese blancor claro. Se dio una exposición de Klein en el año 68 con catálogo, así que no está excluido que algunas informaciones se hayan podido penetrar. Estos creadores conocían la obra de Hugh Klein, pero no lo sé. En el occidente, cada museo moderno del arte va a ser blanco con paredes blancas. No sé, en los años 70, pero aquí en Eslovaquia o Checo y Eslovaquia nosotros también teníamos paredes blancas. En fin, nos parecemos. En los museos sí tenemos paredes blancas. Otra cuestión. Este es un piezo muy interesante porque, aunque el concepto del concepto que está por detrás es algo muy diferente, pero a la hora de escuchar sobre esta obra, oyendo el análisis de Buckner, que en los años 70 se dedicaba al espacio y se dedicaba a la medición en la medida del espacio, y yo en el 86 hice la primera exposición de Buckner y pregunté, ¿qué es lo que hacen? Que dijo Beke. Y cuando le pregunté a Buckner, ¿qué es lo que hace exactamente? Estas obras tan curiosas. Y dice, intenté crear un idioma. Entender qué es lo que es el arte, la pintura, qué es lo que es la escultura. Es muy diferente. Muy distinto, pero existe alguna correlación. Y estoy persuadida que este grupo no tenía ningunos conocimientos sobre Buckner. Solo es una simultaneidad muy, muy interesante. Muy bien. Gracias. Gracias.